¡Hola familia! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que son cinco ideas y una de regalo, que es un punto que tenéis que tener en cuenta para decorar sin gastar mucho dinero o sin gastar dinero aún mejor, ¿vale? Así que si queréis saber cuáles son esas ideas, quedaros que empezamos. Bueno, una, yo todas las ideas que os voy a contar las pongo en práctica, ¿vale? O sea, quiero decir que lo hago en casa, ¿vale? No sé si todas creo que sí, porque de hecho me he ido cogiendo de cositas que yo hago en casa, pero es algo que yo suelo hacer en casa para hacer fotos o para mover porque me he cansado en un sitio y quiero cambiarla a otro, porque de repente me ha dado un álbum y he dicho, pues esto podría quedar mejor aquí, ¿vale? Así que, primera idea, mover las cositas de decoración de lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo yo tengo un marco ahí, me gustaría moverlo en la habitación del peque, le pongo otra lámina que yo las tengo guardadas enroscaditas y ahí lo dejo libre porque me gusta a mí es que esté así porque no esté muy cargado. Mover algo decorativo, tengo yo ahí la cúpula, yo le llamo siempre cúpula, pero yo sé que tiene otro nombre, lo que pasa que es que nunca me acuerdo. Muevo la cúpula de lado, a lo mejor me gusta poner en la mesa o en el aparador o en la vitrina que tengo en el salón porque aquí ya me ocupa mucho espacio y he cogido otra cosa, ¿no? Siempre aprovechar y mover sitios, ¿no? O bueno, lo que os digo, marcos. En este caso, pues yo que sé, de la habitación nuestra a la del peque, lo suelo cambiar a veces y lo suelo mover para fotos también, pero a veces lo suelo dejar un tiempo porque me gusta. Yo que sé, micados, micados que a lo mejor tengo uno aquí y a lo mejor me gusta poner en la entrada porque queda mejor y el de la entrada lo traigo aquí a la habitación porque queda mejor con otra cosita que he puesto. Yo que sé, cositas, objetos decorativos, ya sean jarrones, sean cositas de decoración, sean marcos, lo que sea, hay que moverlo también de sitio porque muchas veces nos cansamos también de verlo ahí o simplemente nos da el punto y decimos, ah, mejor queda aquí, mejor queda donde lo tenemos, ¿no? Y así también, bueno, pues jugamos un poquito con todo. Yo normalmente como todo lo que tengo en sí en la casa lleva más o menos el mismo estilo, los mismos tonos y todo, pues más bien pega en todos los sitios, la verdad. Por ejemplo, una cosita decorativa que tenía Enzo es el Dream de Ikea de maderita, lo tenía puesto en una... en el armario que tengo ahí, Ibar, de juguete, lo tenía encima puesto. Entonces le compré el perchero nuevo y lo puse encima del perchero, además que ocupa, es la misma medida, entonces se queda ahí quietecito, perfecto. Y quieras que no, pues bueno, le da otra cosita a la percha, no se ve ahí tan solitaria, aunque tenga cositas colgando de decoración, encima esas letras incluso de madera, que es el mismo tono de la percha más o menos, pues bueno, pues queda muy bonito. Esas son ideas que os digo yo que suelo hacer y no gastas dinero porque es ir moviendo cositas de un lado a otro, ¿vale? Entonces bueno, ese es un punto. Otro punto es, por ejemplo, decorar con cositas que tengamos de ya sea textil, bolsos, sombreros, lo que sea, las paredes. Por ejemplo, yo en mi caso tengo una percha ahí puesta y los sombreros digo, ¿dónde lo guardo? Pues lo pongo ahí y me gusta cómo queda la percha, ¿no? Colgadito el sombrerito o simplemente el típico cesto este mimbre que solemos tener pues para veranito o para ir a la playa, lo que sea, también colgadito, queda chulo, ya sea en la entrada o en la habitación, ¿vale? Yo en mi caso en la entrada no tengo y lo tengo puesto aquí en la habitación. Yo qué sé, ya os digo, sombreros, bolsos, cestos. He visto hasta vajilla colgada porque en mi casa de mi abuela hay plato, un plato colgado así de decoración y bueno, porque además es decorativo, pero igual, o sea, podéis hacer tipo colas así con platos de vajilla que tengáis que incluso muchas veces nos cansamos de tenerla y no la utilizamos y tenemos una pared y la podemos colgar, ¿vale? En vez de venderla o donarla, lo podemos colgar en un sitio así de una pared que tengamos un poquito más libre y en vez de que nos la quitamos de un sitio que nos ocupa espacio, lo ponemos en la pera, en la pared, también es un punto. Luego también se lleva mucho el estilo macramé, ¿vale? De hecho mi madre está haciendo mucho macramé ahora también y bueno, pues colgar cositas así de textil en la pared, ya sea en cabecero o sea en una pared infantil, ¿sale? No sé, yo el estilo así un poco bo, tanto para un cabecero no lo he puesto, pero sí que para la habitación del P que me parece súper bonito, ¿vale? Incluso un pasillo también. No sé, hay un montón de cositas que en vez de tenerlas ahí guardadas que muchas veces no utilizamos, pues mirad, por ejemplo, lo de la vajilla también es un punto porque solemos tener, sobre todo a las mamis, mucha vajilla así de mi abuela que me han dado, que no sé qué, no sé cuántos, pues la colgamos ahí y es un punto a favor total. A mí me da un poco de miedito, lo tengo que reconocer porque a ver si se me vamos a dar un golpe en la pared de la pared, luego ya se va a caer. Pero bueno, todo sujetado bien y bien colocadito no pasa nada. Tercer punto. Este yo creo que es el más gratuito de todos y es flores secas del campo, o sea, ¿quién no ha cogido pampas del campo? Bueno, en el campo yo mismo, aquí por las avenidas tienen pampas, que está plagado de pampas y bueno, de hecho ahora las han cortado, pero porque ya han ido cortando ya algunas cositas, podándolo, lo que sea. Pero aquí hay un montón de pampas y bueno, y si te vas al campo, las típicas estas de cola de conejito, las pigas, un montón. O sea, hay un montón de flores secas para poder coger y bueno, para decorar, simplemente ya sea el salón, la habitación, la cocina, lo que queramos. Eso es algo que queda muy bonito, que quedan muy acogidas las plantitas, así las flores secas, incluso plantas, lo que os digo, o también plantitas que suele haber así, o florecitas estas que hay ahora, blanquitas, amarillas, pues para darle un colorcito así un día, un fin de semana, o tenerlas ahí ahora, también están muy bien y bueno, lo que os digo, que son totalmente gratuitas, porque aquí te das una vuelta por el campo y las puedes coger perfectamente. Cuarto punto. Yo por ejemplo, tengo muchas veces restos de tela, de cuerdecitas, de cositas así de decoración, ya sean bolitas o lo que sea, pues con estos restos podemos hacer cositas de decoración. El otro día os enseñé cómo hice un arcoiris, ¿vale? Yo en este caso no tenía bolitas, pero tengo otro tipo de bola, lo que pasa es que yo quería esas en ese momento. Pero con cuerdas, la lana, la cuerdecita esta de algodón de macramé, simplemente con cositas que tengamos restantes, podemos hacer cositas de decoración, ya sea para colgar en una percha como la tengo puesta al peque, o para cualquier otra cosa, y lo aprovechamos, y está genial porque además nos entretenemos a hacer cositas, que en Youtube os metéis y podéis buscar mil cosas para hacer de decoración, incluso pues si tenemos peques para peques, o para colgar en el salón, o en la habitación, lo que queramos, y aprovechar todas esas cositas que lo guardamos por si acaso y utilizarla, ¿vale? En vez de dejarlas ahí e ir comprando, comprando, comprando y se va acumulando, pues con esas cositas crear algo. Yo en mi caso lo que os digo, con poquito se pueden hacer cosas súper chulas, si no habéis visto el vídeo anterior de arcoiris, os lo dejo aquí, ¿vale? Y está genial. Así que lo que os digo, simplemente sin comprar con cositas que tengamos por ahí, de incluso cositas que hacéis con los peques, y si no tenéis peques seguramente tengáis cosas así de... de... de estilo, comercería y todo esto, pues podemos hacer cosas muy chulas, además ahora está muy de moda todo lo natural, así que con más siempre. Y bueno, y quinto y último, aunque me falta el de regalo, deciros que con pintura que nos sobre, ¿vale? Yo además en mi casa sobra pintura normalmente, porque a dos por tres están pintando la casa. Bueno, pues cositas que hemos hecho, por ejemplo yo que hice el otro día lo de los jarrones, así efecto barro, papel adhesivo, ¿vale? Papel adhesivo que hemos... pues ya no solamente una pared, yo en mi casa no tengo nada con papel adhesivo, pero sí algún mueble, un frontal, unas... ahora que se lleva tanto ese decoración con formas, las paredes, así en plan triángulo, redondo, no sé. Pues con pintura así restante podemos crear algo, ya sea pintando una pared, pintando un mueble, pintando algo de decoración, poniendo un frontal con papel adhesivo, forrando algo, yo que sé, un marco, no sé, algo que tengamos en casa, lo podemos aprovechar y darle totalmente un giro también, algo de decoración, algún mueble, alguna pared o lo que sea, eso está muy bien y lo aprovechamos además. Yo por ejemplo el otro día puse lo del papel adhesivo vinílico en la televisión, me ha sobrado un montón, eso ahora mismo lo puedo utilizar para forrar la mesa así, hacerlo efecto madera, un frontal de un armario, una cajita que no me gusta ya y le doy otro uso totalmente, pues un montón de cositas también se pueden utilizar y no tirar a la basura por supuesto, o que lo vamos guardando, guardando y luego al final se termina tirando. Y bueno y por último ya, sexto y último, cosas que no utilicemos en casa, ya no digo sobras que es por si acaso que luego lo que os estoy diciendo para utilizar, sino antes de comprar, donar, regalar, si está rato tirar, lo que sea, porque si vamos acumulando, 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 yo creo que eso se lleva hasta nuestra energía y hay que depurar, vale, o sea hay que depurar la casa, aparte de limpiar, de organizar, tirar, donar, regalar, lo que sea, vale, digo tirar cuando no se puede regalar algo, cuando está roto, vale, pero ahora con todo lo que hay, incluso gente que lo necesita, lo que sea, vale, o que lo quiere, pues se puede regalar o donar, vale, así que eso también es muy importante, no acumular, 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 porque eso también absorbe nuestra energía, vamos, yo pienso así por lo menos. Y bueno que hasta aquel vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ha sido súper cortito, nada, 12 minutitos si acaso, y bueno, pues espero que os haya gustado, y si es así no os olvidéis de dar un like, de comentar y compartir por aquí abajo qué penséis vosotros, que seguro que en alguno estéis de acuerdo conmigo, y por supuesto suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo, y así estará el día de todo. Nos vemos en el próximo vídeo, mil besos, chao.